¿Qué onda, banda? A continuación, el estudiante de doctorado, o sea, ese güey, este vato es Paulito, el estudiante de doctorado de aquí del laboratorio y prácticamente el que me enseña más cosas porque mi asesor nomás se va a la verga cuando quiere y nos va a explicar algo que yo le pedí que me explicara para mí. Le dije, oye güey, ¿cómo funcionan los pares de Cooper? y la mejor idea que tuvo él fue agarrar los materiales más caros del laboratorio. Bueno, no los más caros, pero estas madres sí son. ¿Cuánto calculas que hay aquí? Como unos 20. O sea, agarró 20 mil varos de cosas del laboratorio nada más para explicar una madre. Y pues como me gustó la explicación, aquí va para ustedes. A ver, este, lo que me pidió Javier que les explicara es lo que es un par de Cooper, porque no tenía idea de que era un par de Cooper. Entonces, pues, hacía grande rasgo los pares de Cooper, pues son dos electrones que van viajando juntos, entonces, a través de una red cristalina de un superconductor. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿cómo es que funciona? Es lo siguiente. Entonces, imaginemos que ya el material está en estado superconductor. Estas que están acá nos van a representar los núcleos de los átomos en la red cristalina. Entonces, viene un electrón y lo que hace es que empieza a distorsionar la red cristalina. La red cristalina, pues, tiene movimiento. No puede estar estática, tiene que estar vibrando. Entonces, cuando viene el electrón, en esta parte, bueno, va viajando y empieza a traer los núcleos. Porque, como sabemos de este electromagnetismo, pues, cargas positivas a traer las negativas y viceversa. Entonces, conforme viene viajando el primer electrón sobre la red cristalina, la empieza a distorsionar a manera de que se junta. En este punto, cuando ya sale de... vamos a ponerla acá. Este... el electrón que está de este lado, pues, ve una nube electrónica positiva y se siente atraído hacia ella. Mientras que el siguiente electrón, pues, sigue viajando. Y no se... nunca se dan cuenta de que vienen viajando en pares. Porque, pues, hay una nube electrónica de cargo puesta en medio que les impide. Entonces, viene este. Pero en este punto la red ya se empieza... Los núcleos empiezan a regresar a su posición original, vibrando ahí por la temperatura. Entonces, viene y vuelve a formar el mismo proceso. Viene acá. Mientras tanto, el siguiente electrón, pues, empieza a distorsionar la red donde está él. Y empieza a formar otra vez esto. Para este punto, este electrón, pues, ya salió. Este empieza a regresar. Y, pues, como el primer electrón, la manera de que va viajando, sigue formando nubes electrónicas a su paso. Pues, el siguiente electrón que viene atrás de él, pues, las empieza a ver. Y entonces, se siente atraído y por eso van viajando juntos. A eso se le llama un par de Cooper. La distancia de separación entre estos dos electrones tiene que ser un poquito más del tamaño de red. Estamos hablando que el nubes es de 4.1 Amstron. Entonces, esto debe tener entre 5 y 7 Amstron, más o menos. Para que viajen juntos. Y otra cosa que le explicaba es que entre pares de Cooper, entre este y... Vamos a poner otro par de Cooper que viene hasta acá. Ahora, tiene que haber una separación relativamente grande, considerando los tamaños atómicos de esto. Para que no viajen en 3 o en 4, así juntos, sino que van viajando... Entonces, por eso van viajando en pares. Vamos a hacer la analogía a dipolos, un tripolo, un cuadrupolo, un quintupolo, etc. No exageres, fans de... como los que tengo son el CIRA. Nada, no es cierta, es broma. Entonces, pues por eso nada más van viajando en dos. O sea, esta separación entre electrones no es muy grande. Tiene que ser un poco más del tamaño de red. Pero entre pares y pares sí tiene que ser algo más grande. Unos 20 Amstron aproximadamente. O no sé lo que está reportado en la literatura. Ya leía esos artículos hace tiempo, entonces no me acuerdo. Y por eso van viajando en pares y no en tercias o en cuartetos, etc. Y esa sería la explicación. Gracias, socio.